Factor de 14, siempre comienzo con 1, 14 dividido por 1 es 14, siguiente es 2, 14 dividido por 2 es 7, siguiente es 3, pero 14 no puede ser dividido por 3, siguiente no puede ser dividido por 4, no puede ser dividido por 5, no puede ser dividido por 6, siguiente es 7, 7 está aquí, por lo que terminó Factor de 14,